Oración a San Juan retornado para recuperar el amor perdido San Juan retornado, tú que eres el santo del poder y milagroso, me encuentro acá para que puedas ayudarme a recuperar al amor de mi vida. Te clamo a ti, mi santo bendito, tú quien eres ese santo que me conoce, haz que mi gran amor pueda volver a mí. Recuérdele con cuánta pasión y cuánto amor compartimos. Sé tú mi santo, oh San Juan retornado, quien puede interceder en esta situación. Termina con todo obstáculo o barrera para que así podamos seguir. Mira cuánto lo amo y lo necesito a mi lado. Tráelo a mi vida con mucho más amor y pasión. La misma que nos caracteriza cuando estamos juntos. Sé que nuestro amor no está perdido. Ilumina su mente, su alma y su corazón. Hazle ver cuánto lo extraño. Te lo ruego sólo a ti, mi San Juan retornado. Concédeme este gran milagro. Ya no quiero seguir sufriendo por esta soledad. Mi corazón está vuelto pedazos, pero al traerlo a mi vida me iluminarás con mucho más amor. Entonces al fin restaurarás mi corazón. Te imploro San Juan retornado para poder volver con mi amor. Intercede por medio de esta oración. Permite que nos volvamos a compartir y permanecer juntos. Te pido atiendas mis súplicas. Con esto puedas ser bendecida por tu amor. Santísimo Juan retornado. Quiero volver con mi amor perdido. Ya no soporto esta soledad. Ten misericordia. Ten bondad para interceder en él. Atiende mis súplicas. Hoy más que nunca soy fiel a ti, mi Santo. Si te fallé, pido que me perdones. Comprende que quiero volver con mi amor perdido. Deseo recuperar esa llama de amor en mi vida. San Juan retornado. Tú eres espíritu de luz. Ayúdame con mi amor. No permitas que entren en mi corazón el desespero y la angustia. Concédeme este gran milagro que hoy estoy pidiendo en agradecimiento. Pondré un velón a tu nombre en mi casa. En ti esperaré y seguiré avanzando. Permite que mi amor pueda volver sin ningún problema. Te pido que se quede a mi lado desde ahora y para siempre. Tú eres el milagroso santo. En ti dejaré mi confianza, mi fe y mis esperanzas. Para que pueda ver tu poder milagroso. En ti está puesta mi fe y esperanza. Oh San Juan retornado. Atiéndeme. Amén. Amén. Amén.